Juan Ron Tempranero de Alfredo Ameza y un buen picheo dieron a México su segunda victoria en la serie del Caribe Hermosillo 2013 al vencer 2 a 0 a Venezuela para igualarlos en el segundo lugar a un partido del líder República Dominicana. Con este resultado Jackie sigue con grandes aspiraciones de llegar a la gran final de este certamen que se llevará a cabo el próximo jueves. Rolando Valdés lanzó 7 entradas completas donde solo permitió 5 hits, no regaló pasaportes y ponchó a 6 contrarios. El duelo de picheo fue con Austin Bivens-Dirk que en 7 capítulos solo permitió 3 imparables, incluido el cuadrangular de Amézaga con 2 carreras en contra aunque solo una limpia. Fue la parte baja que México se puso arriba cuando después de que Chris Robertson se embasara con error del primera base, Alfredo Amézaga conectó cuadrangular por la barda del jardín derecho. Este martes México intentará ligar victorias cuando enfrente a las 19.30 horas al equipo de República Dominicana.